¡Vamos, Augusto, a oler! ¡Siempre por chiquis bailas, pañucachis! ¡Quedes a Raúl y Ureta! ¡Vamos, Raúlito Ureta! ¡Siempre por chiquis bailas! ¡Así, así, Gloria! ¡Ureta! ¡Vamos, Raúlito Ureta! ¡Vamos! ¡Vamos, Raúlito! ¡Vamos! ¡Vamos! Chau! 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 San Sebastián, porque a veces... ¿Qué más? Gracias, tío Raulito. Muchas gracias por su palabra, tío. Es un recuerdo, tío, para todos nosotros. Muchas gracias, tío. Chau! 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 Baila, baila, familia, baila, familia, baila, baila, tú soy, tú soy, baila, vamos a bailar todos. A bailar al tío Lorenzo, al tío Juan, al tío Vicente. Fundadores de la institución San Sebastián de Chanchas, aquí están los fundadores, San Sebastián de Chanchas. Fundadores de la institución San Sebastián de Chanchas. Fundadores de la institución San Sebastián de Chanchas. Fundadores de la institución San Sebastián de Chanchas. Ya despidieron nuestro abuelo en 2015. A ver, tío Juan, una escuelta de palabras, por favor. Bien, Manuel Luchihuay, en verdad que en este momento nos encontramos en la casa de la señora Bausta Uré, don Raúl Lucheta, que nos han ofrecido un suculento desayuno, en verdad significa bastante que donde nos levanta moralmente a nuestro barrio y a nuestra institución San Sebastián de Chanchas. Quedando sumamente bien agradecido a nombre de la institución y a nombre de la orquesta y a toda la familia del barrio Chanchas. Muchas gracias, Mananito. Muy bien, muy bien, muy bien, fue la palabra del señor Tom Luchula. ¡Vamos a ir de flores! ¡Salud, salud! ¡Besos! ¡Besos! ¡Vamos a San Sebastián de Chanchas! ¡Besos y de flores! ¡Salud, salud! ¡Vamos a San Sebastián de Chanchas! 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 ¡Vamos, Melanio! ¡Captcha! ¡Valpazán! ¡Captcha! ¡Siempre por San Sebastián de Chancha! ¡Hasta la muerte, carajo! ¡Eso! ¡Saludos, tío! ¡Lorenzo Rojas! ¡Vamos, tío! ¡Fan Rojas! ¡Vamos, villantes! ¡Ríos Carboallanqui! ¡Allí en Chomanache! ¡Allí en Marintagua! ¡Allí en Marintagua!